Ah, pues vamos al... Al pari-animals, ¿no? Vamos al... Ajá, sí, sí, sí. Ok, llegando acá. ¡Éganme! Ustedes digan. Yo estoy, ahí estoy. Pari-animals, pari-animals. Ah. Acuérdense que es de ocho, somos cuatro. Bueno, si viene la puta y serán cinco. Si no, pues como ustedes vean. No, déjenme conectar el control, espérenme, ahí vengo. Yo lo juego con el control o lo con teclado. ¿Con qué lo juego yo, gente? ¿Con control, verdad? Con control es más padre. Sí. Aquí tengo... Uy, yo tengo que descargarlo. Ah, me estoy listo. Estuvimos aquí media hora esperando, cabrón. Se tarda bien poquito. De hecho, ya va a terminar. Ahí, update. ¿Quieren que le diga a... Ah, ma? Te vaya a estirar en el zoom y a ver si entraré en un segundo. Item shock. ¿Sí? ¿Te cae mal? Sí. No la tola... ¡Ey! ¡Qué padre es este! A ver. ¿Tengo dinero? ¿A la verga? ¿Quién habló así, güey? Hola. ¿Hola? Bueno. Hola, chicos. ¿Me llamaron? ¿Quién habla? ¿Quién habla, güey? No sé, alguien me unió. Es mi papá. ¡Ah! ¡Ah, es el same! ¿Qué onda? ¡Ah, pendejo! ¿Tanto ha cambiado mi voz? Se me ha recogido así, güey. Estaba conectando el control. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Por la boli? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Para jugar. ¿Fiestas de animales? ¿Te gustaría? ¿Fiestas de animales? Sí, claro. ¿Me dejan confirmar algo? Porque justo estaba con un Among Us ahorita. ¡No! ¡Dale, dale! No, ya vamos a empezar porque alguien, no voy a decir quién. Se tardó tres años a poner el juego. ¿Quién? ¡Güen, corto, viejo, corto! ¿Te puedes unir a una partida, güey? ¡Qué mala, qué mala, qué mala! Ella misma, güey. ¡Ah, vale! Vale, vale. Me conecto, me conecto al rato. Voy a confirmar, ¿vale? ¡No, no, no! Among Us con Cam, viejo, viejo. ¡Ese güey dice que es 2010, viejo! ¡Viejo! Ya le dije a Amas si quiere. Ah, su puta madre, güey. ¡Qué tristecidad a la Rivers a veces, la verdad! ¡Al chile, al chile, al chile! ¡Pinche responsable! ¡Qué tristecidad! ¡Qué tristecidad! ¡A su trabajo comprar una pinche capturadora! ¡Al chile, al chile, al chile, al chile, al chile! Pero si la tienes, la mano la respuesta. Sí, sí, la tengo, nomás que no sé cómo ponerla. Es que el perro es el gato, güey. Es una mamá del pinche gato, güey. Sí, confirmo. Ajá. Confirmo. Dice, no digan nombres. Molly, yo invito a medio Twitch. Molly, ¿a quiénes has invitado, güey? ¡Qué verga, no! ¿Con la interna va a ser más fácil? Bueno, debería. Yo le dije a Patty y a Zayn, no le dije a nadie más. ¡Pinches viejas zapas, de verdad! ¡Ey, ya me dio más hambre! ¿Qué hago? A ver. Hola. 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 ¿Cómo estás? Ah, chingada madre. Pensé que hasta el marzo. ¡Ah, Mayran y Blitz! Hola, Molly. ¿Cómo estás? Muy bien, amiga. El juego Party Animals, pónganse ready. ¡Hace toda la invitación! Ya estoy ready. Yo ya estoy ready también. Invíteme, 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 Aldo. Ah, sí, tengo a Rivers aquí. ¿Me invito a Phyllis? ¿Te la hizo Aldo? No, no sé. ¿Te la hizo Aldo? No, no lo ha hecho nadie. No, no lo ha hecho nadie. A ver, la hago yo. Custom Game. Nunca la he hecho. Ahí está. Ya entré, ya entré, ya entré. Hola, Patti. Podemos seguir haciendo historias de Wattpad. No. No. ¿Te las leas? No, Patti. El otro día leí una Wattpad. Ojetes, güey. Como ojetera de Aldo. Hola, Aldo. Ah, ya. Hola, ma. Puedo ver igual. No, amiga. ¿Esto es increíble? Sí, yo la creo, yo la creo. Yo no me veo con alguien de... Yo no me veo con alguien del estatus de Aldo. De Ronnie, no mames. Define estatus. No mames, la Molly, güey. Se pone bien exigente y no se ve, güey. No. De verdad, broma, güey. Broma, güey. Yo solo dije que no me pondría con alguien de tu estatus. Que no me veía. Yo lo dije si eras más o menos que yo. No, pero estás denigrándome al momento que dices estatus. Me estás denigrando. No, no es cierto. Porque qué tal si yo me siento menos que alguien. ¡Geleb! 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 ¡Es muy geleb! ¡Eso fue muy geleb! ¡Ah, la voy a poner algo de comer lo que es como ten, cabrón! ¡Es cierto, amiga! ¡No, no, no, no! ¡Es geleb! ¡Ven! ¡Eres muy linda, amiga! ¡No, es cierto, es broma! ¡Gracias! A ver... Hay que entrar ya, ¿no? Yo me tengo que ir a las 10. ¡Ah, chinga! ¿Por qué? ¡Ah, no! O sea, tengo... Tengo un... Una cosa que se ve en stream. ¡La raza! ¡Ahorrias para la Prime! ¡Geleb! 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 ¿Qué vas a hacer, güey? A ver, spoiler. ¡Eso es una campaña muy padre! ¿De qué, güey? ¡Geleb! 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 Tiene que jugar con Chucky, Day by Daylight, y dicen! ¡Geleb! ¡Geleb! ¿Vas a entrar conmigo? No, no quiero. ¿Y entrar, papita? Voy a volver a crearla. ¡Geleb! ¡Ay, pues, que compartan! Es la creo, es que para poder moverle y todo ese pedo, cuando... ¡Ay, sí! Porque ahora yo soy la casita y yo ni de pedo voy a saber hacer nada. ¡Ahí está! ¡Úndanse, úndanse! ¡Úndanse! ¡Úndanse, úndanse! ¡Ya me uní! ¡Me estoy uniendo! ¡Ama la casita! ¡Ya, ya, ya! ¡Úndanse, úndanse, úndanse! ¡No, pues, no! ¡No, Philis! Creo otra, Aldo, tenemos que ir a la otra. ¡Undanse, úndanse, úndanse, ¡geleb! ¡Viejo! ¡Pinche, Philis! Eso fue, eso fue muy, ¡geleb! ¡Eso fue muy, ¡geleb! ¡Geleb! ¡Vierga, es, geleb! ¡Ay, la Molly no sabe, Diego, ¿cómo la ves? ¡No, no les sabe! ¡Por eso les estoy preguntando, petejo! ¡No les sabe, no les sabe, no le digan, no le digan, no le digan! ¿Pero qué está preguntando? ¡Ay, no puede ser, Philis, de verdad! ¡Ya estás grande, Philis, por favor! ¡Eso qué, eso qué, eso qué! Pues chinga tu madre, Rivers. ¡No chinga la coda! ¡33 añitos, nada más! ¡Nada más! ¡Pili, ya tienes 33 añitos, por favor! ¡Ya pudieras madurar! ¡No! Una vez me dijeron, nunca cambies, y no cambié. ¡Güey, qué puta quita del señor de Tyson, güey! ¡Qué es una frase! ¡Estaba horrible, güey! ¡Pero se rieron! ¡Por complot, güey! ¿Sabes? ¡No! ¡Me cayó bien, me cayó bien esa frase! ¡Ahora no salga el mapa del veneno, no me gusta! ¡Pero es el mapa del veneno! ¡Siempre se tiene que iniciar con ese, Molly! ¡Ese es el bueno, ¿no? ¡Ajá, siempre se inicia con ese, güey! ¡Ah, la verga! Bueno, está bien. ¡Gelep! No me acuerdo los controles, amigos. ¿Cómo eran? ¡Golpe, patada! ¡Golpe, patada! ¡Gelep! A la A brincas, a la B cabezazo. ¡Frasé con imagen de Midian, sí! ¿Quién falta, güey? ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Ya entramos todos! ¡Ah, no! Con la A es patada, ¿no? Y brincas con la Y. ¡Son esos dos! ¡Cámbialos! ¡Ah, pero somos seis! ¡Rivers! ¡Ah, pero tú traes de Cops! Molly puso a Zayn y a Nezumi. Digo, de Play. ¡Ah, pero Nezumi no viene, ¿no? ¡Pero no! ¡Nezumi no pudo! Y Zayn dijo que iba a jugar a Among Us con cámaras. Déjale, déjale, digo, a la tía Emo. A la Miranda Ibañez. Y viene Zayn, ¿no? También, ya seríamos ocho. ¡Ay, no, mío! ¡No, acaba de decir Molly que no! ¡No, no voy a jugar a Among Us con cámara! ¡A la verga! ¡Mijo! ¡Eh, ¿por qué no me hagan el control, güey? ¡A la verga! ¡Hambre, Rivers! ¡Puro pedo contigo! ¡Ay, chile, güey! ¡Ya sé, es que pinta coraje, güey! ¡Tres pesos, la p... ¡No, mami! ¡No tengo hambre! ¡Pero que vale chingar! ¡Eso! ¡Come todo el sheto! ¡Oh, los rufles, güey! ¡De los rojos esos del otra vez! ¡Ah, también buenos esos! ¡Geleb! ¡Un snikker, un snikker! ¡Geleb, mi felicio, no! ¡Geleb! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Otra pucenche! ¿Por qué eliges el tiburón? ¿Te gustan los tiburones? ¡La verga, Mili! ¡Quítate la verga! ¡La verga, güey! ¡Geleb! ¿Me escuchan en mi casa? ¡Hala! ¡Sí! ¡Hala, mamá! ¡Hala, mamá! ¡Qué? ¡Órale, pinche, señor! ¡Hombre! ¡Eb! ¡La verga, Patricia! ¡Allá! ¡Geleb, geleb! ¡El filet no se suba! ¡El filet no se suba! ¡No! ¡A la chingada! ¡Hijo de tu puta madre! ¿A quién tú ve, güey? ¡No, güey! ¡Suéltame! ¿Cómo ganas todos con el mouse? ¿Cómo ganas todos con el mouse? ¡Ya! ¡Amigos! ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡Geleb! ¡Vamos a ganas todos con el mouse! ¡Con el filet, puta! ¡Aquí! ¡No, güey! ¡No, pero no te doy, güey! ¡Alto, parece, güey! ¡No, güey! ¡Fatínate! ¡Te la fío, güey! ¡Te la fío! ¿Quién ya se murió que está aventando bombas, güey? ¡Hija de su puta madre! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué atravesación de que enojada me encontró! ¡Cámonos! ¡Viene a defender a su novia! ¡Viene a defender a su novia! ¿A mi Ruka tengo que defenderla? ¡Ven aquí! ¡Ay, ustedes ahí! ¡Ven! ¡No, de teams! ¡Nadie está haciendo teams! ¡Nadie está haciendo teams! ¡No, güey! ¡Yo te defendí, güey! ¡Te defendí, mierdita! ¡No, me morí, güey! ¡Puta madre! ¿Con el F tiro? ¡Geleb! ¡Ay, tiró una banana por ciento! ¡Gracias, Kindle! ¡Gracias, Kindle! ¡Gracias, Kindle! ¡Gracias, Kindle! ¡Mi madre! ¡Gracias, Kindle! ¡Gracias, Kindle! ¡Gracias, Kindle! ¡Mi madre! ¿Es eso, Kindle no? ¡David, mis amigos! ¡No! 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 ¡Mi amor! Estás muy equivocada, estás muy equivocada, estúpida. ¡Oh! ¡Claro! ¡Déjala! ¡No! Está bien mala, güey, la Molly. Es que estaba el sartén, pendejo. ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Se mató solo! ¡Qué feo! Se dio esa madre. Volví, perra. Ya, ya ganó, ya ganó, no. ¡No! ¡Va más, va más, va más! ¡Oh! ¡Órale, a la verga! ¡Ya muere, güey! Que la pinche Poli sabe muy bien aventar. Güey, pero ¿por qué la Patti sobrevive tanto, güey? No entiendo. ¡No sé! ¡No se muere la puta! ¡Qué pedo! ¡La mufe, la mufe, la mufe! ¡Gelep! ¡Ahí va, eh! ¡Gelep! ¡A la verga, Patti! ¡Hola! ¡Molly! ¡No, no, no, no! ¡No tengo mi control! ¡No! ¡No se escula la, güey! ¡Ay, pero no! ¡Rápido, qué pedo! ¡Potaman! 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 ¡Tengo la Patti, güey! ¿Por qué sobrevive tanto? ¿Qué quieres hacer, River? Yo uso mouse y teclado. No, te ven, te ven. ¡Que le vales verga, dice, güey! ¡Gelep! ¡Bueno! ¡Gelep! ¡Ay, la verga! ¡No, Patti! ¡Ayúdame, güey! ¡Patti! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aah! No, 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 no. Te me diré. ¡No agarra el taser! Pégale, pégale la cámara. Vientale, vientale, vientale. Me lo sirvió. Espérense, espérense, ahí vas a disparar a mí, güey. Para que no se suba. Verga. Pendejo. No te voy a dejar que no se suba. No sé por qué no estoy atinando nada, eh. No, yo tampoco. ¡No, no nos vamos! ¡Hijo de tu madre! ¿Cómo te haré? ¡Ah! ¡La dormí, la dormí! Puta madre, güey. ¡A la mierda! ¡Oh, la mierda! Se descalabró parte ahí, en el escalón. No mames. Güey, la aventó. Sí, güey, caíse de nariz, güey. Así, en el hocico. Va a morir la pata y se crea un culo, güey. Déjamela, güey. Espérate, güey. Hace para allá, güey. Párate, pinche pati. Párate, güey. Párate, pinche pati. Dame esto, güey. Dame esto. Dame esto. ¡Adiós! ¡Gelep! ¡Mentírala, güey! ¡Concélense, perro! ¡Oh, mames! ¡Pero no se conconen! Ahí va, pinche pati. ¡Arte, güey! ¡Te caes un culo, güey! ¡Ah! ¡Gelep! 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 Sí, pinche el del veneno. ¡No tojete! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡No! ¡No se tegan! ¡No! Mira, mira, andamos a ver. ¡Mañé! ¡A la virga! ¡Puéntame! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Ya, hija de tu puta madre! ¡Ayúdame! ¡Voy a matar, perra, eh! ¡Ayúdame! ¡Ya! ¡Ya, pati! ¡Hola! ¡Ey! ¡Quinche pati! ¡No! 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 ¡Molly, déjame! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No es perra, güey! ¡Recapotita! ¡Recapotita! ¡Volví! ¡Volví! ¡No! ¡Volví! ¡No! ¡No! ¡Me estuneó en el aire! ¡Ayúdame! ¡Nada! ¡No, güey! ¡Vuelve congelo! ¡Salta la virga! ¡Mira de bañés! ¡Chao! ¿Hace una vez ya? ¡Ayúdame! ¡No me acuerdo cómo se aventaba, güey! ¡Gárralo! ¡Gárralo! ¡Ayúdame la virga! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Chao, güey! ¡Bomba! ¡Mirata, portate bien! ¡Mirata! ¡Mirata! ¡No! ¡No me apres la mano! ¡Voy! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Chao! ¡Tírala para ti, güey! ¡Tírala para ti, güey! ¡Tírale para ti, güey! ¡Apérate, güey! ¡Pichaba, Blin! ¡Pichaba, Blin! ¡Sí, está ahí, éntalo, baby! ¡Solo sentaba yo! ¡No! ¡No! ¡No, mames! ¡No me pude! ¡No me pude! ¡No me pude! ¡No me pude! ¡No, Dios, este enemigo, güey! ¿Cómo se aventaba? Siempre se me olvida. ¡Ay, qué raro, güey! ¡Estás presionando de agarrar! ... y lo sueltas al mismo tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón. ¡Veta la verga! ¡La virga! Agárrate y lo levantas. ¡Veta la verga, por si sigues viva, güey! ¡Ay, me muero! ¡Ah, su puta madre, güey! ¿Los rumores? Ya ven que la Molly dice que River es lesbiana. ¡Ey! ¡No, esos son los rumores! ¡Chalta, es mío! Por ahí hay ciertos rumores. Mira, pero ¿dónde lo vuelvo a hacer? Rumores, quítate la verga, pinche amable. ¡Ey! ¡Mira, anda! ¡Te voy a dar la cola, güey! ¡Puta madre! ¡Qué pendejito, eh! ¡No sé subir, gente! ¡No sé subir! ¡Empújalo! ¡Empújalo! ¡No sé subir! ¡Philis, estás muteado! ¡Philis, estás muteado! ¡No puedo! Por la de hace rato, pinche perra. ¡No estoy muteado, güey! ¡No! ¡Ay! ¡Quitate la verga! ¡Qué pendeja! ¿Cómo cambia el control? ¡Ah! ¡No está malo, pinche! ¡Sí, sí, sí lo sé! ¡Mamada, güey! ¡No, la baby, traelos estos! ¡Congelala, güey, tírala, muchachos! ¡A la verga! ¡Venga, que se la verga ya! ¡No! ¡Pinchando cruel! ¡Y ni subas, güey! ¡Pinchando cruel! ¡Pinche vieja loca! ¡Pinche vieja loca! ¡Mírala, güey, tírala! ¡Está congelado, Dios, tío! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No, no! ¿Quién está arriba? Estoy viendo. ¡Pinche traicionera de mierda, güey! ¡Hola, Virga! ¡Tiren al que está arriba! ¡Es Philly! ¡A la madre, güey! ¡Phello! 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 ¡Hola, Virga! ¡Embadrieron! ¡Pinche viejo tramposo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Un momento! ¡Dimorcio! ¿Ahí, chat? ¡Dame un pendejo, güey! ¡No se da ni una! ¡Sí, ya sé! ¡Phello, estoy acostumbrado a pegarle a Ama! ¡Ya sabes cómo se le hace! ¡No! ¡Qué! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Madre! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Ayuda, puta madre! ¡Ey! ¡Puta madre! ¡Ayuda, amiga! ¡Ayuda, amiga! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Sombran los dos! ¡Sombran los dos! ¡Phello! ¡Phello, tú lo vas a ganar! ¡Phello, güey! ¡No lo vas a ganar, Phyllis! ¡Puta madre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, qué onda, qué onda, qué onda! Oigan, ¿saben cómo lo hago para que me agarre el control? O sea, para... ¿Tengo que hacer el juego o qué? ¿Todo más conectándolo, güey? No, no, no. ¡Pinche traicionera, la verga! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pincheando! ¡Verga! ¡Phyllis, no te viento de vos! ¡A la verga! ¡Hola! ¡No, sí que no puedo ver a esto! ¡Por qué ellos si reviven tan rápido, güey! ¡Son inmortales al tóxico! ¡Ahora sí! ¡No podemos! ¡Jaya! ¡Ay, perra! ¡Jale, perra, jale! ¡No, mames! ¡Me pegó y aparte me congelaron! ¡Se mamaron! ¡Vaya, suéltenme! ¡Eh, para ir por la que tiene el hielito! ¡Jaya! ¡Para, me tiran la tiran! ¡Para, virga! ¡No, la verga! ¡A la madre! ¡Me acerqué para refir el putazo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pinche perra! ¡No! ¡Hijo de la virga! ¡Pinche perra, puto pato, güey! ¡Levanta este boli! ¡Ey! ¡No, quítela pala! ¡Quítela pala! ¡Ah, baby, ya! ¡Estoy noqueado toda la partida! ¡No se la quita! ¡No se la quita la pala! ¡Buena! ¡Qué dócil! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Norga, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, deje de escribir! ¡Párate, párate, párate, párate! ¡Por favor! ¡Pinche conejo, feo! ¡Para, pate el palo, aburgo! ¡Ahora! ¡Dri! ¡Sí! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡No se como! ¡No se como! ¡No se como! ¡No se como! ¡No! ¡Es una raqueta que no se curia! ¡No la partida con la pinche raqueta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Qué tóxico! ¡No, güey! ¡Pero, bueno, llegué lejos! ¡Me vas a levantar! ¡Me vas a levantar! ¡Me vas a levantar! ¡Berr! ¡Llegué lejos, llegué lejos! ¡Sí, yes! ¡Uh! ¡Ahora sí, en esta no me van a matar! ¡Uy! ¿A dónde vas, Piliberta? ¡Ay, puta madre! ¡Ya! ¡Hala! ¡Ya, ya la solté! ¡Ya la solté, güey! ¡Ya la solté, güey! ¡Ya! 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 ¡Ayúdate! ¡Ah! ¡Me voy a levantar! ¡No, no, no! ¡Tiene dos coronas! ¡Tiene dos coronas! ¡Déjame pedir! ¡No! ¡No, no, espérame! ¡No! 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 ¡Esperdadlo! ¡Pardini, pendejo! ¡No! ¡No! ¡Vamos, cabrón! ¡Ama! ¡Mame, güey! ¿Por qué no me hacéis rápido? ¡No, mames! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me voy a de mamar el riel! ¡Cállate! ¡Estoy en los dos riel! ¡Cállate! ¡Estoy en los dos riel! ¡Adiós! ¡Sígueme el paso, güey! ¡Sígueme el paso! ¡Piérdete! ¡El fin! ¡Oigan! ¡Aldo no está muerto! ¡Aldo está arriba! ¡Aldo está arriba! ¡Aldo! ¡Me caí! ¡Déjate de hacerme el focus! ¡No se maten! ¡No se maten! ¡No se maten! ¡No se maten! ¡Me tiraste los lentes! ¡Se van a quedar a la verga! ¡Ahora sí ven! ¡A la verga! ¡Viejo! ¡Mate al Aldo! ¡Mate al Aldo! ¡Viejo! ¡Dónde está Aldo! ¡Ya! ¡Ya! ¡A la verga! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡El pescado! ¡Pinche moli! ¡Ah! ¡Me cagas, güey! ¿Yo no fui? ¡Ah! ¿Quién fue al pescado, entonces? ¡Ya! ¡Reverse eso, güey! ¡No vas a ir! ¡Tiren a Aldo! ¡Tiren a Aldo! ¡No! ¡Tiren que fuiste tú! ¡No! ¡Claro que fuiste tú! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Hay cinco perdonas y hay dos muertos! ¡No! 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 ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No me pude levantar! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Por qué me morí tan rápido! ¡Ya! ¡Está bien, puti! ¡Gran venas! ¡Buena! 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 ¡No entiendo, güey! ¡Pégalo, pendejas! ¡Buena! ¡Bien, puti! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ey! ¡Feliz! 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 ¡Hola, verga! ¡Adiós, amablis! ¡Ah, qué pendejas estás! ¡Adiós, amablis! ¡Pero me pegó de la espalda! ¡No, puti! ¡Por favor, güey! ¡Fíjame lo que te doy sin subs! ¡No te va a dar nada, güey! ¡Te vas a caer, güey! ¡Ah, valiste verga, güey! ¡No te vas a caer! ¡No te vas a caer! ¡Mirena! ¡Potrame ya, güey! ¡Potrame ya, güey! ¡Potrame, Putin! ¡Ah, güey! ¡Ah! ¡Hombre, Putin! ¡Ama, ayúdame! ¡No! ¡Cabrón! ¡Despierta! ¡Bueno! ¡El alto se va a morir! ¡Párale, pendejo! ¡Despierta! ¡Despierta, no más! ¡Despierta! ¡Despierta, no más! ¡Despierta, no más! ¡Despierta, no más! ¡Qué mamada! ¡Ahora sí! ¡Qué puta mamada, güey! ¡Despierta, se despertó! ¡No, puti! ¡Portate bien, güey! ¡Deja la niña, deja la niña! ¡Portate bien! ¡Pusión esta bomba con sabiduría! ¡Falla! ¡No, no, no, no! ¡Usa la bomba, usa la bomba, güey! ¡No, no, no, no! ¡Tírala, tírala! ¡Tírala, la verga, güey! ¡Tenemos que ganar, River, soy yo! ¡No hemos ganado ni una, güey! ¡Porque yo no tengo mi control! ¡No, ¿estás llevaban? ¡Ah! ¡Oh, lo verdad! ¡Yo sí tengo control! ¡Ay! ¡No, otra vez! ¡Aquí no morimos todos, hijo de su puta madre! ¡Aquí no morimos todos! ¡Aquí no morimos todos! ¡Aquí no morimos todos! ¡Aquí no morimos todos! ¡Aquí no morimos todas! ¡Buena! ¡Pero creo que estás hoy o no! ¡Poca! ¡Apice! ¡Apice! ¡Regreso! ¡Argreso! ¡Ca-ven! ¡Poca! Me tomo un red bull. No, si los dos... ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Amma, no mames! ¡Amma! ¡¿Qué sabías de las cosas que estás haciendo, güey? ¡¡Apob! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! ¡Mátalos a todos! ¡La bomba, baby! ¡Mambre! ¡La Breates raro la cosa. ¡Venga, vengan, vengan tantitos, vengan tantitos, chao! ¡Ven tantitos, güey! ¡Oh, my God, güey, vengan a River! ¡Ven tantitos, chao! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para la pinche Pati, no te subes a la verga, güey! De nada, River, de nada. ¡Gracias! La única que ha ganado es a Mitz, qué tristeza, güey. ¡Ahí con todas las amigas, qué ganas, amiga! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no! ¡Feliz! ¡Cuidado, hijo de puta, güey! ¡Te ayudé con la pasada, pero ahorita ya no! ¡Hijo de puta, brinca, brinca! ¡La pinche Molly! ¿Por qué no se oye? ¡Ah, sí! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Cómo subo? ¡Es que ahí está medio roto! ¡Ah, baby! ¡Sí, mi amor! ¡Oh, la verga! ¡No, no, no! ¡Mira, no! ¡Adiós! ¡Qué bueno! ¡Adiós, qué bueno! ¡Sí, mi amor! 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 ¡Ay, se queda la pelda! ¡Ay, se queda la pelda! ¡Está riendo! ¡Ayuda, trae un chacus! ¡Maten a Philly! ¡No! ¡Maten a Philly! ¡¿Por qué, güey?! ¡Sito! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Estoy bien! ¡Nos vamos juntos, Philly! ¡Ayuda! ¡No, Philly! ¡Pérate, Philly! ¡Traya un chacus, güey! ¡No, pero no te estoy produciendo a Philly! ¡Philly, espéte! ¡Ay, a ti mala! ¡Eres dog shit! ¡Pérate, pérate, pérate! ¡Pérate, pérate, pérate! ¡Quítate la verga! ¡Chao! ¿Ama, ya se murió? Sí, güey, hace años el pinche Philly me mató. ¡No, no los tiborones! ¡Venga, Polly! ¡Venga, Polly! ¡Venga, güey, venga! ¡Pendeja, pendeja! ¡Venga, pendeja! ¡Uy, va! ¡Venga, pendeja, pendeja! ¡Pégale, Aldo! ¡Histé, Aldo! ¡Pátalo! ¡Pátalo, pátalo, pátalo! ¡Pátalo, pátalo, pátalo! ¡Ah, no! ¡No puede! ¡No! ¡No! Ni siquiera me tocan, güey! ¡Mori, suelta esa, Mori! ¡Mori! ¡Mamá! 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 ¡Mamá, madre! ¡Mamá, madre! ¡Y la puti ahí arriba! ¡No, mames! ¡Cuántas corrientes de la puti! ¡No! ¡Mori! 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 ¡Mori, pate, pendeja! ¡Mori! ¡Mira, madre! ¡Mira, pérate! triple giro invertido triple giro invertido no 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 ¡Ya! ¡Ah! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No! ¡Tírala, tírala! ¡No, qué pendejo! ¡Tírala! ¡No, no, no! ¡Hombre, hace mucho más! ¡Bágana el puti, bágana el puti! ¡No mames! ¡No, ya me morí! ¡De nada! ¡Uf! ¡Le agarré la mano arriba! ¡No mames, güey! ¡Se la agarré! ¡Le agarré la mano arriba! ¡Le agarré la mano arriba! ¡Le agarré la mano arriba! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Patí, espérate, güey! ¡Ay, se muere, güey! ¡Me morí! ¡No, déjame mi paleta! ¡Desperta! ¡Vuerga, güey! ¡No puede ser, güey! ¡Qué mamada! ¡Qué mamada! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No es nadie. ¡Milly, si es que matar a Molly va a ganar, güey! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, güey, espérate! ¡Todavía ni me muero! ¡Para pura verga, güey! ¡Hijo! ¡Suéltalo! ¡En el culo, en el culo, en el culo! ¡Toma, toma! ¡Este va por mis anfespros! ¡Ya! ¡Qué bueno, qué bueno el chile! ¡Ay, ya! ¡La verga! ¡No, no, raqueta no! ¡Esa, esa! ¡Está tirada, está tirada, está tirada! ¡Pero hay un desvergue! ¡No me puede agarrar nadie! ¡Ay, ya! ¡No, no, 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 no! ¡Despierta, gatito, despierta, gatito, despierta, gatito! ¡Despierta, gatito! ¡Dónde está mi raqueta! ¡Quítale la raqueta, mamá! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Quítatela! ¡Quién me está pegando! ¡Ah! ¡Esa, esa, 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 esa! ¡Quítale la raqueta! ¡Uy, morga! ¡No, debe morir, wey! ¡No! ¡Bien morir! ¡Tiren a Molly! ¡Molly tiene voz! ¡Tiren a Molly! ¡Esaquenla, zorra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le di, le di, le di! ¡Despierta, despierta, despierta, despierta! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡No! ¡Ya! ¡Que gané, mamá! ¡Le falta estrella! ¡Morirán los cuatro pescados! ¡A mí también me falta estrella! ¡Hala, verga! ¡Ah, puti! ¡Ya! ¡Mueran! ¡No me lo permitan! Mi pinche tiburón parece drogado, wey. ¡Mátense! ¡Mátense! ¡Ey! ¡Hay una changa que se está subiendo! ¡Hambre, puti! ¡Hala! ¡No despertó, puti, puti, puti! ¡Que gané, mamá! ¡Que gané, mamá! ¡Que gané, mamá! ¡Que gané, mamá! ¿Por qué no ha ganado? ¿Ah, tampoco? No, sí, ella sí ha ganado. ¡Ah, sí tiene, sí tiene! ¡A la verga! ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! ¡Le di, le di, le di! ¡Mentirosa! ¡Pero tírense! ¡A la verga! ¡Ah, mamá! ¡Me encargaré de que ganes Amablín! ¡Hombre! ¡Ya, Goli, pero! ¡La pelea más eterna! ¡Tírala, tírala! ¡Tírala, tírala, tírala, tírala! ¡Tírala, tírala, tírala! ¡Tírala, tírala! ¡No voy a un pescado! ¡No, con la bomba, ma blitz! ¡No! ¡No, con la bomba! ¡Troleada, tírala, güey! ¡Troleada, tírala, güey! ¡No quiero haber peleado en ningún lado! ¡A la verga! ¡Ay! ¡No sé cómo aventar! ¡Ya no voy a confiar! ¡No! ¡Mi main, mi main, mi main! ¡Párate! ¡Mírate! ¡Mi main! ¡Párate! ¡Ay! ¡No, Aldo! ¡Está bien, te la fío, güey! ¡Perdóname, Miri! ¡Hombre, la verga! ¡Ah! ¡Uy, qué tan rápido! ¡No! ¡No, la verga! ¡No, la verga! ¡Maldi, qué te pasó, güey! ¡Hala, verga! ¡No eres Duca en la pared! ¡No, la verga! ¡No, la verga! ¡No, la verga! ¡No, la verga! ¡No, la verga, una bomba! ¡Ay, me resbalé! ¡Suéltame! ¡Calla! ¡No, Aldo! ¡No, Aldo! ¡No, va! ¡Me chico, qué, güey! ¡Se muere al segundo! ¡Ya, ya, por favor! ¡No, puta madre! ¡No! ¡Va a ganar Molly! ¡Va a ganar Aldo! ¡Es verdad! ¡También Aldo! ¡Una puta partida! ¡Pendejo! ¡No puedo subir! ¡Mierda! ¡Ay, no! ¡Pero porqué contra mí! ¡Lo meté al segundo! ¡Va a ganar Molly también! ¡Pinche mundo! ¡Ya! ¡Ay! ¡A la Molly! ¡La bomba! ¡No! ¡Se ha muerto así en el mismo lugar! ¡No se ha muerto! ¡No se ha muerto! ¡Ay, ya! ¡Está la madre del patrón! ¡Feliz, por favor, güey! ¡Recuerda los bellos momentos, Pheliz! ¡A los bellos momentos! ¡No me vas a dar, Pheliz! ¡Soy mujer! ¡Mierda, otra bomba! ¡Por favor! ¡Yo la tiro, yo la tiro, yo la tiro! ¡Ay, qué mamada! ¡Pindejos! ¡Tíralo, güey! ¡Tíralo, güey! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Mira, ves qué poco amigo es! ¡Te la fie, te la fie, güey! ¡Te la fie, Pheliz! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Es una ambiciosa, güey! ¡Es una ambiciosa, güey! ¡Yo realmente iba a caer, güey! Y quería el uno versus uno. Espérate, Pheliz. Espérate, güey. ¿De qué lado vas a estar, güey? ¡Mátalos a todos, Pheliz! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero por qué se abre eso! ¡Tengo miedo, güey! ¡Tengo miedo, Marta! ¡Pak! Espérate, Marta. ¡No, no! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ahí está! ¡Pheliz! ¡No! ¡Que murió Pheliz! ¡Ah, qué facilito, bro! ¡Qué facilito! ¡Qué facilito! ¡No hice nada! ¡Si yo le hice absolutamente nada! ¡Exactamente! ¡No hiciste nada! ¡Porque te... ¡Se te mete a la mente el pinche Nahual! ¡Pheliz! ¡Planeta, güey! ¡Quiero la foto, quiero la foto, quiero la foto! ¡No, chico! ¡Quiero la foto, chico! ¡Paneta, jaja! ¡Ya te le di una! ¡Ya andaba ayudando con los... ¡Ay, esto! ¡Ya! ¡Aneta, Pheliz! ¡No fuiste el que más pelea me dio, güey! ¡En las últimas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Paneta, gau, gau, gau! ¡Gau, guau, guau! ¡Gau, guau! ¡Gau, guau! ¡Que te lo digo yo! ¡Eres Duck Shit, Molly Gamer! ¡No soy Duck Shit! ¡Simplemente te apoya el otro pendejo! Amigos, ¿cómo que me hizo control de pocos huevos? Lo tiré varias veces. De cierto, yo lo tiré varias veces en esta. ¿Qué pasó? En otras, tal vez. Se va a revisar todo, gente. ¡Vamos! ¿Qué pasó, Rivers? No, que México le hizo el juego. ¡Aaah! ¡No te mato a ti, pues mato a tu esposa! Me viene puti. ¡No, pinche a Aldo, güey! ¡Ay, qué croca! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Qué fue ese pinche plátano! ¡Eres dog shit! ¡Aaah! ¡Bien ardida, güey! ¡Bien ardida, güey! La mole anda bien agresiva hoy. ¡Eres dog shit! ¡Bien ardida, no, ya! ¡Velis, dale, güey! ¡Dale, Felis! La pelea de gemelas. Te engañé, estupida. ¡Huey, cómo me peor en el aire con esa madre! ¡No, no, no! ¡Te estampaste tú, güey! ¡Te estampaste tú, güey! ¡Te estampaste tú! ¡Te estampaste tú, güey! ¡Cuándo te lanzaste, güey! ¡Cuándo te lanzaste, güey! ¡Tu cabeza estampaste en la nave, güey! ¡No! ¡Ves pegar con la trucha en el aire! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo lo vi todo, güey! ¡Ah, fuck! ¡Tírala, güey! ¡Es dog shit! ¡Es dog shit! ¡Es dog shit! ¡Es dog shit! ¡Ay, si te me tiró, Felis! ¡No me tiraste tú! ¿Y por qué lloras, güey? ¿Por qué lloras? ¿Te tiraron igual? ¿Te estás llorando? ¡Felis es un gran oponente! ¡No fuiste tú! ¡Ah! ¡Hijo! ¡Gracias! ¡No te huéllas! ¡Ven, ven, ven, vete, güey! ¡Ven, vete, vete, vete! ¡Ven, vete! ¡Ven, vete, 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 vete! ¡Ven, vete, vete! ¡Ele! ¡Ele, esto es guay, tía! ¡Pegándome! ¡No, wey! ¡Joder, no, wey! ¡Qué bueno, por mi arnita, wey! ¡Qué bueno, por mi arnita, wey! ¡Por qué, no! ¿Por qué nos varon? Me dejaron un jugador de nuevo. ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Contralo, contralo, contralo! ¡Contralo, contralo, contralo! ¡Pero ¿por qué contra mí, güey? ¡Yo no he ganado! ¡Es que eres más bueno! ¡Amar, no lo salgas! ¡Contralo, güey! ¡Aquí te lo es así! ¡Amar, güey! ¡Amar, está! ¡Amar, está! ¡No mames, güey! ¡¿Cómo salió ahora?! ¿Por qué salió la noche? ¿Por qué ibas corriendo y brincaste? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasó? Se murió sola. Es, güey, no sé qué pasa. Me pone muy agresiva y pendeja la vida. ¡Me va a sacar Miranda! ¡Cuidado! ¡No lo puedo creer! ¡Cuidado! ¡Ah, verga! ¡Órale, perra! ¡Perra! ¡Espérate, perra! ¡Chilequén, pute! ¡Espérate! ¡No! Sí, 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 sí. ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Espérate, güey! ¡Espérate, güey! ¡Ya lleva dos en la guardia! ¡Ya lleva dos en la guardia! ¡Ya! ¡Tengo bien pinche mala suerte, güey! ¡Ya! ¡Philiberto! ¡Ay, no! ¡Adiós! ¡Eres dog kid molido! ¡Ah! ¡Te van a tirar! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo a Philis! ¡Tíralo a Philis! ¡Tíralo a Philis! ¡Tíralo a alto! ¡Está en otra esquina escondido! ¡Ando va a ganar! ¡Belly! ¡Ya la había pegado! ¡Ándale a la verga! ¡Es mi doggy! ¡Es mi doggy de un putazo! ¡No mames, Philis! ¡Mi toque Philis! ¡Te vas conmigo, pulero! ¡Te jalo las dueñas! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡No, no, no! ¡Pero tienes que empujarlo! ¡Con tu cuerpo, güey! ¡Sí, güey! ¡No, juegue, güey, juegue! ¡Motolus! 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 ¡No mames, güey! ¡Empúclalo para que se baña! ¡Empújalo con tu coño! No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué onda, Boli? ¿Qué pasó? Me congeló a mano, tú, pendejo. ¿Pero qué pasó? ¿Quién ganó ahí? ¡Ya! Y se fue a la verga. ¡No! ¡No! ¡Puta madre! ¡Maten a Aldo! ¡Maten a Aldo! ¡Chicas, sean mujeres unidas! ¡Chingaos! ¡Pero por qué yo nunca te... ¡No! ¡Quédate, quédate! ¡Ah! ¡No mames! ¡No tienes que ir a Aldo, chicas, por favor! ¡Ama! ¡La bomba! ¿Dónde está el pinche Aldo? Acá, acá arriba. Ya lo vi. ¡Empúcalo, güey! ¡Por favor, por favor! ¡Agarme, agármeme, agármeme! ¡Es el pedo, güey! ¡Ahora sí, hijo de tu puta madre! ¡Ahora sí, Aldo! ¡Muérete! ¡Tíralo, tíralo, tíralo, tíralo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí voy, 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 voy! ¡Chau! ¡Tíralo, tíralo! ¡No te puedo tirarlo, no te puedo tirarlo! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡No te puedo darlo! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡No! ¡No te puedo tirarlo! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Fáma te lo dormí tres veces, güey! ¡Te lo dormí tres veces y no pudiste dormir alguna puta vez! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡A la virga! Ay, no. Ay, no, pues ya, güey. Ya me voy a doy por mi servido esta noche, güey. Ya, güey, a la verga. Ay, no, qué río. Güey, todos contra mí. Se volvieron que te el pedo, güey. Yo no quiero, güey. ¿Quién te va a hacer bueno? Ahí se va a hacer ando. Vi un mapa que es como oscuro. No, mami, nunca salgo en la pinche foto. Ah, está bien difícil ese. No sabe nada. Es que no sabe nada. A ver, ahorita que estamos en reunión, güey. Ay, este mapa está bien feo. Estamos en reunión y todos fueron al Blitzpuky. ¿Quién hijos de su puta madre iba enfermo, güey? Sean sinceros, güey. Porque me pegaron la pinche incomodada, güey. A mí también, güey. A mí también, güey. Enfermedad. A mí también, güey. ¿Quién fue, güey? ¿Quién trae el pinche bicho, güey? No lo sé. Yo no soy. No, no creo que haya sido en el Blitzpuky. ¿Sabes qué fue? Sí, porque yo regresé y enfermo de allá, güey. ¿Quiénes se ven? No, espérate. Pero es que nos vimos también el día de la comida. Y este de Kraya estaba enfermín. ¡Ah, la verga! Sí, sí. Nos saludó a todos de beso y de abrazo. Yo luego se los saludé de beso. Bueno, pero sí de abrazo. ¡Ven, ven! ¡Agárrame, güey! ¡Agárrame, mamá! ¡Agárrame, mamá! ¡Eh! ¿Por qué me está yendo? ¡Agárrame! Ahí está, ahí está. Saludo. Fue cuando nos dimos el beso de 34. Fue cuando estábamos en la comida y dijimos hora del beso. Y nos estábamos todos. Es hora de pagar. ¡Ay, puta! ¡Ven, Moli, ven, güey! ¡No, nos agarró! ¡No, nos agarró Aldo! ¡No, Aldo chinga! ¡No! ¡Adiós, Moli! ¡Ahora sí sabe tirar, hija de tu puta madre! ¡Fuera, Moli! ¡Agárrense de la cadera! ¡Eh, te pate sueldo! ¡Qué hojete, güey! ¡Qué hojete, no! ¡No! ¡Ah, me he estado arriba! ¡No, no, no! ¡Por qué? ¡Ayuda! ¡No! 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 ¡Ahí te pate alto, güey! ¿Por qué se pasó tan rápido mi personaje? ¿Qué crees? Porque estabas huchando Usando los chacos Pero te gasto mucha energía Y eso sí Y un ray Mi estimada Espegma eater ¿Qué? ¡A la verga! ¡Ah, la cuerda, la cuerda! ¡Es la zona 3! ¡Tercera zona, tercera zona! A ver, ¿quién se puede agarrar? ¡No! ¡No me agarré! ¡A la verga, ja! ¡Ay, está el feo! ¡Ay, está el feo! ¡Ay, no, but! ¡Hombre! ¡Diviertete, machuero, madre! Así como si estuviera en el show de hombres desnudos En esta me voy a ganar yo Para que no pasen por mí, güey ¡Ey! ¡Ya! 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 ¡Es broma, Filipe! ¡Es broma, güey! ¡Es broma! ¡Es broma, güey! ¡Es broma, chile! ¡Es broma, no! ¡Es broma, Filipe! ¡Déjeme jugar! ¡Talpe! ¡Es broma! Confía en mí nada más, güey ¡Esto es lo que te pido, güey! ¡Confianza, güey! ¡Ok! ¡Yo me voy a ir a la... ¡Hijo de tu puta madre! ¡No! 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 ¡No me voy a ganar el pinche del arco ese! ¡Vamos, vamos! ¡Chao, Patti! ¡Si estás agarrado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó, güey? ¡No se murió, güey! ¿Cómo no se murió? ¡Siempre me matan los cubitos! ¡No! ¡Patti, ¿qué te dije, Patti? ¡No me morí porque tengo que matarte! ¡Patti, ¿qué te dije, güey? Confía en mí, güey, y vas a ver esta partida, güey. ¡Honra a tu sensei, Patti, masa! ¡Patti, ya, güey! ¡Era broma! ¡Esta, la limpia, tía! ¡Qué mierda! ¡Viste! ¡Ya, suéltame! ¡Ay! ¡Tengo miedo de que Patti me traicione! ¡No, no, no! ¡No te estoy traicionando! ¡Estoy aquí! ¡Oh, Patti! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wilis, en cuanto te despiertes, agárrame, güey! ¡Puta puta! ¡No, David, tirano! ¡No, David, tirano! ¡No, David, tirano! ¡Ah, que eres pendejo! ¡Viliverto, GG! ¡Eres, vendejo! ¡Ana, perdón! ¡Puta vieja! ¡Uy, que me he caído, güey! ¡No es posible! ¡Los pusieron bombas y todo así, horrible! ¡No, Patti, otra vez no! ¡Contra puti! ¡No, güey, no! ¡Dame chance, dame chance! ¡Dame chance, dame chance! ¡No puedo tirarla, es muy difícil! ¡Chau! ¡Pendejo, pendejo! ¡Hijo, ¿para qué tengo que no? ¡Cadena, cadena! ¡Cadena! ¡Patti, desmaye en el primero! ¡Desmaye en el primero, güey! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No vamos a poder, no vamos a poder! ¡No vamos a poder! ¡No vamos a poder! ¡Ah! ¡No vamos a poner el cuello! ¡Oh! ¡Ana, piti, desperta! ¡No! ¡No, puta madre! ¡No, Patti, güey, no puede ser que trampa, cabrón! ¡Patti, qué chica, güey! ¿Qué te dije al inicio de la ronda, güey? ¿Y qué pasó ahorita, güey? ¡No, tenía razón! ¡Otra tu sensei, Patti, mesa! ¡Go, go, go, go! ¡Me acaba de meter unos chochos, güey! ¡Cuidado, eh! ¡Molly! ¡Sofía y miga no harás, güey! ¡Molly! ¡Sofía y miga no harás! ¡Voy por la otra perra enana! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Suelta, güey! ¡Suelta, güey! ¡No, tú, River! ¡No sabes a quién me refería! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Suelta, güey! ¡Feliz! ¡Suelta, güey! ¿Te suelto? ¡Ya! ¡Ay, me desmayé sola! ¡No, puti! ¡Ya, me sueltas a madre, güey! ¡Ya no tiene chochos! ¡Me voy a ganar! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya se va a morir puti! ¡Patti, patti, patti! ¡Tiene la puti! ¡Mirate, espérate! ¡Ya! ¡A la mierda! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No mames, Katy! ¡Una tarea tenías, güey! ¡A la verga! ¡Se me atoré ahí! ¡Se me atoró el prepucio! ¡Qué verga! ¡Ey! ¡No! 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 ¡Agárrenme, agárrenme, agárrenme a alguien! ¡No, madre! ¡No! ¡ komen, güey! ¡A la verga de esta bomba! ¡Tomata,men, güey! ¡Fínate, güey! ¡Órale! ¡Sí! ¡Se agarrará la developed! ¡No! ¡Sí! ¡Siemp scored! ¡No, verga! Se salvó esta vieja. ¡No, verga! ¡No, verga! ¡Chingado! ¡Gravedad, perro! Aquí se ve quién es la más lesbiana. ¡Órale! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Como qué! ¡Enséñale a quién le gustan más las mujeres! ¡Aaah! ¡No siento River! ¡No sé a mí, perro! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡No, verga! ¡Dios puti! ¡Pele, pele! ¿Te vas, con tu? ¡Venimo, guay! ¡Ándala, guay! ¡Primero! ¡Amate, a matí! ¡Ama! ¡Ay, dejaste que se subiera, guay! ¡Pos a ti, pendejo! ¡Cuál otro, guay! ¡Saludó tu rucada, guay! ¡No te vienes, agotando la intención! Aprovechado de mierda, se me sabe eso. Se fue y tenía dos pronas, güey. Ay, te vas a ver, hijo de perra. Ay, ayúdame, ayúdame. Ay, ayúdame, 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 ayúdame. No, Miranda, pégale. Ay, no, no tiene corona tampoco. Yo lo tengo, yo lo tengo. Deja de mamar bien. Ahorita tengo un regalito para ustedes, mi amor. Es que debes confiar en algo. Agárrate de algo, agárrate de algo. ¿Te vas a agarrar? ¿Es tu fila? ¿Cuánto le falta? No, 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 no. ¡Mala, güey! Que te den 6 pesos más, a ver si matinas, culera. ¡Soy inmortal! Estoy muy atorado. Ya, baby. ¡Pelada de esposos! ¡Pelada de esposos! ¡No, pinche feliz, güey! ¡Ya! ¡No lo odio! ¡Sí, mi amor! ¡Sí, mi amor! ¡Ayúdale! ¡Qué mierda! ¡Tercera sonda! ¡Tercera sonda! ¡Tercera sonda! ¡Ay, se le va a ofrecer al perro! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Deja de golpear! ¡Tíralo! Amiga, él es muy machito. Yo, la verdad es que no toleraría. Yo tampoco ya no estoy tolerando, amiga. Me puedes dar asilo en julgando, por favor. La jugué como Dios. Aquí te den en estos departamentos. Somos puras chicas solteras. ¡Soy increíble, güey! ¡Soy increíble, güey! ¡Es una pinche jugada magistral, güey! Que se puede ir a los libros de la historia, güey. Sin pedos, junto con Bendito Juárez. ¡Ay, la verga! ¡Feliz, tía! ¡Me la he jugado nada, güey! ¡Por favor, viejo! ¡Cállese la audiencia, güey! ¡Está viejo! ¡Mole, ve, güey! ¡No, loca! ¡No, cargale al infierno, güey, a la verga! ¡La verga! ¡Puta! ¿Qué peor? ¿En qué momento ya se murieron todos? ¡Verga! Es que tiré a Aldo y me... ¡No pasa nada! ¡Agámate de algo, güey! ¡Agámate de algo, güey! ¡Ama, no me sueltes! ¡Ok, let's go! ¡Ama! ¡Lo logras, lo logras, lo logras! ¡No te voy a matar a la verga, perro! ¡No! ¡No me chiquitas, güey! ¡Puta madre! ¡Ayú! ¡Puta madre, chata! ¡Yo no sé aventar bien, güey! ¡Chingada! ¡Esta mamá me caga! ¡Ahí venías, putita! ¡No, por la pala! ¡Aaah! 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 ¡Tírala, tírala! ¡Está muerta! ¡No! ¡No! ¡Qué le... ¡Oh, tírala, tírala! ¡Tienes tiempo! ¿Sí? ¡No! ¡No tienes tiempo, estúpida! ¡Aaah! 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 ¡Te presionó! ¡Les falta misión estratégica, güey! ¡Me estaré por el guayabo! ¡Falta maldad! ¡Aaah! ¡Les falta maldad! ¡Les falta geleb! ¡Les falta geleb! ¡Hace falta saberle mover, la neta! ¡Le falta geleb! ¡Eso fue muy geleb! ¡Aaah! ¡Qué feliz! ¡No mames! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¡Ay, ¿por qué sí muy tenista? ¡Ay, qué pincita! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué fucking love! ¡Aaah! 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 ¡No! 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 ¡No me voy a cenar o algo! ¡No! ¡No me voy! ¡Feliz! ¡Ya, ya, ya! ¡Están cagando palo, güey! ¡Ya meten hasta la madre! ¿Y por qué llora, pues? ¡Porque ya me aburrí! ¡No estoy jugando! ¡Güey! ¡Lleva sus finales seguidas, güey! ¡No digan mamadas! ¡Aló! ¡Calla! ¡Quítate a la verga! ¡Estoy muy triste! ¡Aló! ¡Y tu pinche bomba te va a matar, güey! ¡No, no, güey! ¡No, güey! ¡No! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sigue viva, tírala! ¡No! ¿Por qué a mí? ¡Bien tiesa, güey! ¡No, no, hielitos no, hielitos no! ¡No, Aldo! ¡River! ¡Aldo ya, güey! ¡Ah, bien, te la fío, güey! ¡Pero dale ese, güey! ¡Fíamela, fíamela, güey! ¡A la verga! ¡Vas a ganar, Rivers! ¡Confía en mí! ¡Fíamela! ¡Ey, Phyllis! ¡Qué pedo! ¡Ay, ya se va a morir! ¡Se va a caer! ¡Se la chupa la burra! ¡Ya valió, verga! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No! ¡River! ¡Pero era de tito! ¡Adiós, River! ¡Finn, güey! ¡Me la jalé! ¡Me la jalé! ¡No puedo creerle, cabrón! ¡La jalé conmigo! ¿Por qué me hiciste eso, cabrón? Estoy cansado, jefe. ¡Pues no es nada más! ¡Lo vas a pagar, Phyllis! ¡Lo vas a pagar muy caro! ¡No! ¡Ay! ¡Muéran! 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 ¡Pégale y yo lo tiro! ¡Pégale y yo lo tiro! ¡Pégale y lo amable! ¡Pégale y lo amable! ¡Soy mujer! ¡P*** madre al de Chile! ¡P*** madre al de Chile! ¡P***! ¡Muéran! ¡El está no te mueres! ¡El está no te mueres! ¡Miche loco! ¡Deja de desanulotearte a la virga! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, amable! ¡Ya! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hay de no te mueres! ¡No, no! ¡No! ¡Adiós! ¡No, no, no! Vas a ganar, vas a ganar, vas a ganar. Es mi culo y yo decido. Es mi culo y yo decido. No, ganó Amma, ¿no? No, sí ganó Amma. ¡Ganó! ¡Ganó! El pinche Philly es mi hater número uno. ¿Qué tal? ¡Mi amor! ¡Dáilo ya! ¡Está muy bien! ¡Mira! ¡Y viene a chicar la madre otra vez al perro, güey! ¡Déjala! ¡Me voy a despilar en la vida real! ¡Ya! ¡Hola! ¡Me vas a finir! ¡Hala, vengan! ¡Parearse! ¡Ya! ¡Abajo! ¡Oh, no, man! ¡Ay! ¡Pero está feliz, es el 50%! ¡No, no, no! ¿Quién está apoyando? ¿Está ahí? ¿Está ocupado? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Qué estosterona! ¡Qué estosterona! ¡Qué estosterona! ¡Ya, mi amor! ¡Qué es la Bergama Blitz! ¡Tírala, tírala! ¡No! ¡Otra vez! ¡Ya! ¡Táquila, tranquila, tranquila! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡A la Bergama Blitz! ¡Ay, no! ¡Ay, ya me está dando mucho calor! ¡Ay, ya me está dando mucho calor! ¡También, también! ¡Ay, ya me está dando mucho calor! ¡Tengo miedo! ¡Me voy a morir! ¡Mis aletitas están resbalosas! ¡No sobreviviré! ¡Ay, menos que estoy sobreviviendo! ¡Y cayó una persona muerta aquí! ¡Allá! ¡No se muerta! ¡No se muerta! ¡No se muerta! ¡No se muerta! ¡Mira, tiburón, 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 tiburón! ¡Ay, tiburón, tiburón! ¡Tiburón, tiburón, tiburón! ¡Mira acá! ¡Mira, anda! ¡Vamos! ¡Hidrocálido! ¡No! ¡Anda, a ver! ¡Dale, River, dale! ¡No puedo darle! ¡Muy rápido! ¡Dale, dale, corre, River! ¡No puedes, River! ¡Dámelo! ¡Aquí no te regalas! ¡Aquí no te regalas! ¡Aquí no te regalas! ¡Aquí no te regalas! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahora revuélquense! ¡Revuélquense! ¡Aquí no te regalas! ¡Aquí no te regalas! ¡Uy, me mareé! ¡Revuélquense! ¡Yo decido! ¡Yo decido quién gana! ¡Yo gane! ¡Yo gane! ¡No, sí ganó Aldo, güey! ¡Ganó Aldo! ¡Ganó Aldo! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Gané, gané! ¡Ay, güey! ¡Ay, no mames! No entiendo, güey. ¿Me dejas ir aquí en la foto? ¿Me dejas ir aquí en la foto? ¡Sí, dale, güey! ¡Aquí! ¡Aquí todos abrazados! ¡Aquí todos abrazados! ¡Sí, sí, güey! ¡A ver a River! ¡A River le están arrimando a algo! La mole arriba, pute la alba, güey. Lleguen a la cara, gente. Ahora hablo inglés porque soy más internacional. ¿Qué? ¡Internacional, no! ¡F***, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! Pero si yo lo tenía, ¿por qué me pique mierda? ¿Por qué contra mí? ¿Te gusto o qué, güey? ¡Sí, sí, sí! Ey, ey, ey. ¡Holy Gamer! ¡No puedo! ¡Qué bueno, mole el chile! ¡Qué bueno, güey! ¡No! ¡A la virga! ¡A la virga! Espérate, Malice. ¡Vente a la virga! Es el problema contigo, güey. Luego te quejas, güey, de que te agarran a vergaso, güey. ¡Pendejo, Philly! ¡Dugshit! ¡Ey! Luego dices, es que estaba dormido, güey. ¡Cuando salimos cogiendo, güey! ¡Ey! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Ama, Blitz! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Soy un tiburón! ¡Puedo nadar por el bar! ¡Dúrmase! ¡Ay! ¡Como no te dan, güey! ¡Como no te dan, güey! ¡Como no te dan! ¡No! ¡Amiga! ¡Sáquese a la verga! ¡Ah! ¡Fuck you, bitch! ¡Ay, no suelte el pinche sartén! ¡Avienten al Philips! ¡Fuck you! ¡Ah, me congelé, güey! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡No le crean! ¡Ay! ¡Fillips! ¡Fillips! ¡Bueno, perra! ¡Es que eres una mierdita, güey! ¡No, no, no! ¡Muere, perro! ¡Estás viendo que las rucas están haciendo team, güey! ¡Pinche Philips! ¡Estás huyendo de ama! ¡Sácalo! ¡Eso! ¡Lo conté! ¡Lo conté! ¡Lo conté! ¡No se muere el pinche Philips! ¡Es eterno el perro! ¡No le hizo daño! ¡No le hizo daño! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! 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 ¡Ya, mi amor! ¡Ya! ¡Ay, no la tira, güey! ¡No la tira! ¡Es simpático, güey! ¡No la tira, güey! ¡No! ¡No pasa nada, papi! Los errores aprendes algo. ¡No! No revivo de esta. ¡No! ¡Papis! ¡Revive! 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 ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡Que den Cristiana sepultura! ¡Puta madre! ¡No! ¡Voy a vivir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién me saiteó, güey? ¡Dame la verga, River! ¡Te juro! ¡Los tira, güey! ¡Los tira, güey! ¡Los tira, güey! ¡Qué rico rufles! ¡Siempre una ruta! ¡Los crunch! ¡Los crunch, güey! ¡Los rojos, güey! ¡A la verga! ¡Los guay! ¡Los guay! ¡Ay, ay! ¡Los despiértete! Me dieron un golpe de conejo bien paso de verga, güey! ¡Que me pudo dejar, güey! ¡Para el lítico! ¡Ay, para que te partan tu madre en medio! ¡Los guay! 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 ¡Eso! ¡Philis, ten huevos, ¿no? ¡Si tengo dos! ¡Aaah! ¡Una muerte, güey! ¡Me aplastaron! ¡Súbete! 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 ¡Maroma! ¡Gracias, gracias por esa sub! ¡No! ¡Maroma! ¡Maroma! ¡Muerga con el burro! ¡No soy un burro! ¡No soy un burro! ¡Yo que te molí! ¡Que la curgútala! ¡No seas algo! ¡No! ¡Hijo de su puta madre! ¡No, mire! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Pholy, sale! ¡Fili, sale! ¡No, muéros! ¡No! ¡Como los odio! ¡Como los odio! ¡Que bueno! ¿Sí que vivos estos pelos? ¡Cabezazos no! ¡Cabezazos no! ¡Ya no! ¡Bailas! ¡Fili! ¡Fieles! ¡Fieles! ¡Va por tu culpa! ¡Va! 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 ¡Subimos los dos! ¡Va! 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 ¡Por tu culpa estamos aquí! ¡No nos vemos! ¡No nos vemos! ¡Por tu culpa! A ver sí fue mi culpa, güey. La verdad yo... ¡La traición! La sangre me ganó, güey. ¿Sabes? ¡Bailas! Yo no sé. ¡Bailas! ¡Glorito, naciónada! ¡¡Ay! ¡Ay, no, no! ¡Amá, no mames! ¡Ay! ¡No, güey! ¡Pinche ama! ¿Se puede que te defendí? ¡Ah! ¡Vamos, baby! ¡Ah! ¡No puedes, baby! ¡No le ama, dale! ¡No le ama! ¡No eres, bebé! ¡Ya muérete, Miranda! ¡No se va a subir! ¡No se va a subir! Aquí esperando la muerte de Miranda ¡Me resbalé! ¡Me resbalé! ¡Ay, no otra vez! ¡Es que me están llevando fuera del enfoque de la cámara! ¡Ya muérete, Miranda! ¡Ya! ¡No! ¡No le puedo tirar desde acá! ¡No! 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 ¡Ganas, baby! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡No me quiero sacar una shish y me cotorrear! ¡Si me saco una shish y cotorrearíamos! Me imagino la otra. ¡Ay, ya me tienen hasta la verga! ¿Qué pasó, Molina? ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto odio? ¡No eres tu puta madre! ¡Te odio, pinche! ¡Football! 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 ¡Mata al Philips! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Vente a la verga! ¡Football! 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 ¡Pendejos! Ok, Molly. Acabas de enseñar una gran leche de la vida, wey. ¡Tú no buscaste venganza después de lo que te hice, wey! ¡Hijo! ¡Puedo ser mejor persona, wey! ¡Tu puta madre! ¡Ahorita voy por ti! ¡No, wey! ¡Me sigas a ser mejor persona, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Me caí! ¡No, Philips! ¡No, Philips! ¡No, Philips! ¡Ayúdame, wey! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ahí está! ¡Chau! ¡Ayúdame! ¡Chau! ¡No sabemos eso! ¡No, Philips! ¡Esta ruta! ¡Ah, sí, Philips! ¡No, no! ¡Ayúdame! ¡Nosotras ni equipo estamos haciendo! ¡La River se está pegando a los pendejos! ¡No, hombre! ¡Ay! ¡Te lo mereces! ¡Te lo mereces, tú estúpido! ¡Espera, Philips! ¿Estamos hermanos? ¡No, tu puta madre! ¡Ay, que ahora sí! ¡Pero ya no! ¡No mames la cabeza! ¡Vivirme! ¡Me llegó bien lejos! ¡No! ¡No! ¡Vivirme! 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 ¡Ay no, espérate! Espérate. ¡Elis, por favor, no! ¡No hagas algo estúpido de lo que te vas a arrepentir! ¡Ay, me lo he hecho! ¡Ay, me lo he hecho! ¡No, a favor! ¡Eh, ya! ¡Eh, ya! ¡Ah, mira! ¡No te va a decir que cagaba el bully, güey! ¡Ay, tú! ¡Cómo tiró lo cagaste! ¡Ay! ¡Ay, tígalo! ¡Me sacrifico! ¡No me lleves contigo la misteria, güey! ¡Me sacrifico! ¡Ay, mi feliz! ¡Ay, mi feliz! ¡Hombre, güey! ¡De nada, Philips! ¡De nada, Philips! ¡De nada, Philips! ¡De nada, Philips! ¡Eh, focus, Philips! ¡Focus, Philips! No, ¿cuál focus, Philips? ¡Sí, focus al pendejo de Philips! ¡Cachis! ¡No, Molly! ¡Ay, no! ¡A mi gemela hermana! ¡Cómo voy a matarlo! ¡Sí, la verga, pero aquí no me muero! ¡Aquí no me muero! ¡Ahí está, ahí está! ¡Alguien agárralo, Molly! ¡Huevito con jamón! ¡Huevito con jamón! ¡Me voy a sacrificar, Lay! ¡Me voy a sacrificar para matar a Philips y que no gane! ¡Ganse para allá! ¡Huevito con jamón! ¡Aquí sí! ¡P***! 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 ¡Agarra a Philips y que no se pula! ¡Agrado! ¡Pero no me avientes! ¡P***! ¡P***! ¡Y no se congela, güey! ¡Y se me caja a ver! ¡No! ¡Mirando! ¡P***! ¡Yo no sé escalar! ¡P***! ¡Mátalo a Philips! ¡Mátalo a Philips! ¡No, yo no sé escalar, güey! ¡No, mátalo, mátalo, Molly! ¡Madre! ¡Qué clave más! ¡Eso se siente, güey! ¡Eso se entiende! ¡No sé cómo! ¡Chinga! ¡No, Molly! ¡Me voy a venir a morirme! ¡No lo que, güey! ¡No lo que! ¡No mames! Si ese… ¿Por qué no hacen eso contra otras personas? ¡Ya ves que se siente impértil! ¿Por qué eso te mandan sin conmigo cuando yo voy a ganar? ¡Nunca hacen eso! ¡Nunca hacen eso! ¡Nunca se realizan tanto! Todas las partidas, ¿por qué lloras? ¡Claro que no! ¡Nunca se organizan tanto! ¡No mames! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hala, madre! ¡Qué! ¡Una! ¡Me estoy callando! ¡Me estoy callando! ¡Me estoy callando! ¡La verga rachete! ¡La trucha esa, qué pedo! ¡Me estoy callando! ¡Me estoy bugeada! ¡Miranda está hasta allá muy a gusto! ¡Estoy bugeada! ¡Levántate, pinche tiburón! ¡Qué verga! ¡Miranda está hasta casa del pito! Es que me bugeé y se empezó a mover conmigo y la hice ver... ¡Focus Phyllis va a ganar! ¡No! ¡No mames! ¡No! ¡Tíralo con chacos! ¡Los quitées! ¡Los quitées! ¡Los quitées! ¡Los quitées! ¡Los quitées! ¡Oh! ¡Oh, my God! Está pasando lucha libre. ¡Yo, yo, yo, yo! ¡No! ¡No me puedo parar, güey! ¡Puta, puta, puta! ¡Somos amigas! ¡Puta! ¡Ahora sí, perra! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡El verdadero enemigo es Phyllis! ¡El verdadero enemigo es Phyllis! ¡Va a ganar! ¡Gente, cómo subo! ¡Con la Y! ¡No! ¡Tengo teclado y más! ¡Tengo teclado y más! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, el teclado es! Dejas apretado el que te... con el que te agarras. O sea, el click izquierdo. ¡Ajá! Aprietas la W, pero la dejas presionada y el espacio también. O sea, los tres al mismo tiempo. ¡Ok, gracias! ¡Se necesita ya! ¡Se necesita ya! ¡Con los nunchakos, mátalo, güey! ¡Con los nunchakos, no tienen oportunidad! ¡Es click, W y espacio! ¡Hazle los tres y ya te subes! ¡Dala, Mavlitz, por fin, güey! ¿Ya cuándo? ¡Ojo! ¡Ese no te pegó de este dormido, güey! ¡Estoy seguro que estaba despierto! ¡Ah, Mavlitz eres troll, güey! ¡Ah, Mavlitz eres troll, güey! ¡Mavlitz eres troll, güey! ¡Mavlitz eres troll! ¡Mavlitz eres troll! ¡Yo sé! ¡Ah! ¡Yo sé qué ves! ¡Tiene Soto por la puerta! ¡Tiene Soto por la puerta! ¡Tiene Soto por la puerta! ¡Tiene Soto por la puerta, güey! ¡Te lo juro, güey! ¡Mavlitz eres troll! ¡Me la debías, pinche Aldo! ¡Me la debías, pinche Aldo! ¡Me la debías! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué risota ese! ¡Mavlitz eres pinche puta! ¡Ya se te olvidó todo lo que te hizo Pili en la pasada! ¡Ay, no! ¡Nos pilló! ¡Mavlitz eres luchaco! ¡Mavlitz eres luchaco! ¡Te puedes matar tú sola, güey! ¡Ah, la verga, la bomba! ¡Ay, me detuvo! ¡Ojo! ¡No! ¡La verga! ¡Ya volvió! ¡Uy! ¡Pelo! 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 ¡No llegué! ¡Voy a hacer un DUP! ¡Voy a hacer un DUP! ¡Me obligaste a esto, Mavlitz! ¡Voy a hacer un DUP en 2023! ¡No mames, Aldo! ¡No, por favor! ¿Qué? ¡Por la culpa de Mavlitz hizo un DUP! ¡No mames! ¿Por qué? ¡Ay, me escapo de uno y el otro llega por atrás! ¡Chingado! ¡Para no marte, Pacu! ¡Para no marte, Pacu! ¡Para no marte, Pacu! ¡Vente, güey! ¡No se ve le agarró la pala! ¡Aaa! ¡Sí sabe, sí sabe, sí sabe! ¡Puta madre! ¡Cuidado! ¡Puta madre! ¡No! ¡No! ¡Digo, Molly! ¡Molly! ¡No pendeja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me vas a dar, estúpido! ¡Se le pegó en la pala! ¡Chau! ¡No sabes atinar, estúpida! ¡Ay! ¡No seas vengativa! ¡Ja, ja, ja! ¡No pendeja! ¡No pendeja! ¡Amigos, no vengan para acá! ¡Voy a matar a Phyllis! ¡Él va a ganar, por favor! ¡Por favor, güey! ¡Esto es lo que pide, güey! ¡Va a ganar, Ama! ¡Dato, pendeja! ¡Gané, Ama! ¡Déjalo! ¡Epa, pendeja! ¡Ama! ¡No! ¡Déjala! ¡Me entendía, Molly! ¡Muy bueno! ¡Tengo que ganar! ¡Tengo que ganar! ¡Tengo que ganar! ¡Es en su elemento! ¡Ama también tiene que ganar! ¡W espacio y clic izquierdo! ¡W espacio y clic izquierdo! ¡No mames! ¡Sí! ¡No! ¡Fuck you, bitch! ¡Fuck you! ¡Quiero que te levanta y reverse! ¡No! ¡No! ¡Se puede subir, por favor! ¡No, güey! ¡Ya! ¡Pégale alto! ¡No! ¡Ayúlame, güey! ¡No! ¡Noquéalo y yo lo tiro! ¡Noquéalo y yo lo tiro! ¡Noquéalo! ¡Bien, se cayó! ¡Puta madre! ¡Ay, güey! ¡Que no sobreviva! ¡Que no sobreviva! ¡Tranquilo! ¡Güey, Molly, tíralo! ¡Para que no gane, güey! ¡Me sacrifiqué! ¡Me sacrifiqué! ¡Me sacrifiqué! ¡No se cayó! ¡Me sacrifiqué! ¡Me sacrifiqué! ¡Peléanse! ¡Peléanse! ¡Peléanse a la muerte! ¡No, güey! ¡Se mató ellos! ¡Puta madre! ¡Vamos a ocupar nada, güey! ¡Amablísimo de dos! ¡Molly, dame un besito, Molly! ¡Amablísimo de dos! ¡Amablísimo de dos! ¡Amablísimo de dos! ¿En serio? ¡Sí! ¡Uy, cruísimo! ¡Te voy a pegar un chupón! ¡A ver otra vez! ¡Ah! ¡Lo veo! ¡Vierga, güey! ¡Vierga, güey! ¡Vierga, güey! ¡Vierga, güey! ¡Vierga, güey! ¡Vierga, güey! ¡Se calla sola, ya valió madre! ¡Sí, sí! Increíble, güey! ¡Te estoy esperando! ¡Puta ama! Yo te podía matar y no lo hice porque pensé que queríamos ser hermana. ¡Ah! ¡A mí ronda se mata sola, güey! Le di el beso de la muerte, Mlly! ¡No, madre! ¡Pero no la Mablui! ¡El beso de ahí, güey! ¡El beso de ahí! ¡GIGIS! ¡Uy, ganó Mablű! ¡Ganó Mablui! ¡Vamos, Debbie! ¡Aquí a Mablín nos acaba de demostrar una gran... ¡Fotos sin golpearse, fotos sin golpearse! La lección es que no importa que tanto te peguen en tu casa y la violencia intrafamiliar que tengas, siempre se puede salir adelante. La lección fue que por más que tengas hambre y te maten en una partida, la siguiente la puedes volver a ganar. La perseverancia siempre triunfará. Somos amigos ustedes, amigos, amigos de verdad. ¡Ay, güey! ¡Gigi, amigos! ¡Gigi! ¡Gigi, comence por ahí! ¡Gigi! ¡Gigi! Como dicen por ahí los chavos. ¡Gigi! ¡Gigi, bandita! ¡Gigi! ¡Gigi! Me la pasé increíble, amigos, ya con ese final. ¡Gracias por jugar! ¡Perdón que falló mi cosa esta! ¡Prometo arreglarla! ¡Un gran cierre a la saga, güey! ¡Un gran cierre! ¿Te dijiste? ¡Que eres pendejo! ¡Que gracias por jugar y perdón que falló mi madre esta! ¡No pasa nada, amiga! ¡Nos quiero! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Que descansen! ¡Buenas noches! ¡Chao! ¡Lávense la cola! ¡Nos vamos! ¡Gracias por las lecciones de vida! ¡Va! ¡Quien para formen! ¡Quien para formen! ¡Gente! ¡Me retiro! ¡Me retiro! Espero que les haya gustado el directo de hoy. Perdón por todos los fallos. Este... Ya voy a poner a la capturadora interna para que ya no esté fallando ese pedo, ¿ok? Los quiero mucho. Ojalá les haya gustado el directo y me lo pasé a todísima madre con ustedes. Como siempre, que descansen y nos vemos mañana con más desmadre y más pendejadas. ¿Ok? Que descansen, que salen rico, que los vaya bien el día de mañana. Ya me jodí la voz otra vez de gritar, ¿eh? Eh... Y los quiero. ¡Descansen! ¿Ok? Si se pasaron un ratito, un ratote. Lo que sea que se hayan pasado, los agradezco mucho. Eh... Gracias. En serio, muchas gracias. ¡Bye! ¡Chao! Tengo mucha hambre, tengo mucha hambre, tengo mucha hambre, tengo mucha hambre, tengo mucha hambre. ¡Nos quiero mucho cabrones! ¡Muchas, muchas gracias por pasarse! ¡Que descansen! ¡Bye! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Broún! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva!